¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches. Según sea el lugar, el momento y la hora que usted esté viendo, transmitimos aquí directamente desde este gran restaurante, La Colorina. No, si usted viene aquí a Tepoclán, no deje de pasar a este gran restaurante. Vámonos directamente a las noticias. Traducto por ustedes, amigo y servidor Raúl González Loba. Estoy tomando un videíto ahorita de esta marcha que se ve que no tiene fin. Estamos ya a unos cuantos metros del Ángel y la marcha sigue. ¡Fueran López! ¡Fueran López! ¡Fueran López! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!